en el marco de una reforma al presupuesto que tenía a la base justamente un excedente en la recaudación. Y aunque se ha tratado de justificar por el colega que me antecedió la distribución, creo que es un reflejo más de las prioridades que tiene este gobierno. No es posible que se justifique nuevamente una asignación como la que hoy vemos acá al Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta los reiterados incrementos también que ha tenido en los últimos presupuestos que ha elaborado ya el gobierno actual y que además en el marco de la ejecución también le han sido reforzados. Bajo la excusa del tema del plan control territorial, que obviamente hoy es hasta ofensivo para las familias salvadoreñas que en los territorios viven bajo el control, pero de los grupos criminales, que día a día siguen sufriendo el tema de las desapariciones, el tema de los homicidios que sigue a la alza y que se trata de ocultar y que hoy se trata de argumentar ese refuerzo bajo ese esquema de un plan que también hemos reiterado en muchas ocasiones que no conocemos y que se argumenta que no se puede dar a conocer porque es un tema de estrategia o de seguridad nacional y es que no estamos pidiendo conocer justamente esos datos, sino en qué consiste de manera integral la atención de la política de seguridad en el país, cuando además vemos también con preocupación cómo las autoridades que ustedes pusieron a través de golpes a la institucionalidad en ciertos espacios lo que hacen es proteger a los criminales. Por eso no traten de justificar y aunque en medio de la distribución coloquen asignaciones que pueden ser válidas, que son necesarias, tiene también dentro de esta reforma al presupuesto elementos que se repite siempre, lo decimos y lo vamos a seguir señalando siempre, significa un reflejo de las prioridades que tiene el gobierno, de cómo quiere seguir fortaleciendo también líneas presupuestarias como el tema de la publicidad. El ministro de Hacienda decía que para este año el presupuesto de publicidad fue tanto. Lo que hay que ir a buscar en el portal de transparencia es la ejecución y todas las reformas y fortalecimientos que se le ha dado o refuerzos a esos rubros. Y en lugar de distribuir todo el recurso en aspectos que realmente respondan a la demanda de la población para haber solventado los problemas que sufren en el día a día, como el alto costo de la vida, la inseguridad que les lleva a tomar la opción de la migración, que también hay que prestar atención, que nuevamente tenemos cifras que por lo menos en los últimos 10 años no se tenían y que tampoco el gobierno está atendiendo de forma oportuna. Por lo tanto, es complejo que ante un excedente de recaudación se siga asignando millones a rubros que solo refuerzan la política de militarización, de represión, que no contribuye a superar los problemas estructurales de la inseguridad en nuestro país. Gracias. Gracias.